Pero el origen de la riqueza de Chihuahua es, y fue, la minería. Las incalculables reservas mineras que nuestro extraordinario Estado tiene, las magnitudes de los espacios en los cuales se encuentra la mayor parte de las reservas mineras de Chihuahua, son incalculables. Los retos han sido mayores. La infraestructura, las carreteras, es la manera en que se aproveche la tecnología para que hoy con mayor precisión se calculen el tamaño y la dimensión de las reservas mineras de tal o cual mineral que haga costeable con los precios y la competitividad la función. Yo estoy claro que en los retos por venir los veo con gran optimismo, porque vi la posición que tiene hoy Chihuahua en el mundo en esta materia, la fuerza que tiene Chihuahua y el peso de nuestra minería a nivel nacional. Pero sobre todo veo a la industria internacional observando e interesada en Chihuahua que eso no es otro diagnóstico más que la verdadera capacidad y potencialidad que tiene nuestro Estado en materia minera.